A un lado, a ver las piernas, mira, a mí puede sentir, la gradura no, por tanto me caso. Si la gradura dice que tú vas a ser ya cayendo, corten para acá. Ahí está bien, si, agáchate ahora, si, estás sentado, estás sentado. Cuando mueves las rodillas, con las rodillas, no mueves los pies, la planta quedó pegada. Te clavaste y sigues dando, estira las rodillas y ahora agáchate la mano y te vas volando. Así que se va a posicionar, si, también, lo que sí, cuando llegues a aquella orilla, ahí te vas a posicionar un extremo, sigue bajando. Viste cómo hacen los demás, lo que hay que hacer es lo que no hay que hacer. Siéntate bien, Robert, siéntate bien. Mano atrás siempre, siempre la mano atrás, por favor. No mires atrás, no mires para abajo, ahora tienes que sentarte lo más posible, bueno, esto es lo más posible, porque está rechazo aquí. Siéntate bien, Robert, siéntate bien, si quieres te pierdes más acá. No, no nos subas las piernas, no nos subas las piernas, empieza a bajar, Roberto. Siéntate bien, Robert, siéntate bien. Siéntate bien, Roberto, bien, Roberto, siéntate más, siéntate. Muy bien, Roberto, muy bien, Bravo. Muy bien, técnica exacta, muy bien.